Habitantes del barrio Las Palmas, en la comuna 7 de Barranca Bermeja, reclaman de la empresa de gases la instalación de ese servicio, como quiera que no lo tienen, pero que en la actualidad esa empresa adelanta trabajos para que sus redes pasen por el frente de sus casas. La inquietud que tenemos nosotros sobre gases de Barranca Bermeja es que nos quieren meter una línea, además de que ya había una ahí existente y nos quieren meter otra línea, sabiendo que nosotros tenemos zonas de alto riesgo aquí en el barrio, y entonces esa es la inquietud que tenemos nosotros. No nos quieren colocar el servicio de gas natural, entonces ese es el llamado a todos los entes de control, infraestructura o el que esté encargado de dar los permisos para los trabajos que se están haciendo. La verdad esto es algo que se necesita para aquí y para el barrio. Según lo expuesto por los vecinos del lugar, la empresa no les instala el servicio, deduciendo que estas viviendas se encuentran en zonas de alto riesgo. Iniciando porque la pepeta de gas está valiendo más de 40 mil pesos, y eso no alcanza ni para el mes. Otra cuestión, las redes que pasan por acá por el frente, que debido a eso es que estamos haciendo la protesta, porque hace mucho tiempo estamos haciendo y gestionando para que se nos logre adquirir el servicio nosotros en las viviendas. Entonces, esto nos encontramos con mucha tramitología, muchísimo. Un documento que nos demora de pronto más de un mes, más de dos meses, y nos trabamos que porque allí no nos dan, allí sí, pero que hay que traer primero el otro, total. Esta semana ha habido manifestaciones de estos vecinos y han tratado de frenar los trabajos y a ellos no se les beneficia con la instalación del vital servicio. Gracias por ver el video.